¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ok, ¿qué es esto? Este es láser No está tan mal, pero no, no me gusta Vamos a subir Miren, ese estupidito de ahí abajo ¡Ándale! Eso es lo que hace el mamón ¡Tatatata! Ok, vamos a cruzar por aquí A ver si no viene un hijo de su chingada madre ¡Ay, verga! ¡Sí, sí, sí, sí! La ves como la estrellita de Mario O sea, te la pela ¡A huevo! ¡A huevo, otra vida! ¡Salta! 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 ¡No! ¡Dios! ¡Soy un puto hardcore! Por aquí ¡No! ¡No! Ok, bueno Aquí tengo la super otra vez Me vale chosto ¡Dios! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok, esto ya se está poniendo Intenso Se siente la intensidad en el aire Muere chupida ¡Tataratarara! La metralleta no la quiero Así nomás, así nomás, así nomás Ok, vamos aquí Y bueno, porque estamos a punto de llegar con el pinche jefe Otra vez Ok, lo que voy a hacer es darle a F1 Game Save Y lo voy a guardar en el Data 5 Porque no lo voy a guardar en el 1 El 1 es perfecto Sabía que me iba a hacer alguna mamada Ya, ya llegamos ¡Muere puta! ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 Ahí va uno, ahí va uno ¡Ah! ¡Chingas a tu madre! Ya ven, amigos Por eso les dije que Por eso le iba a guardar ahí No quería repetirlo otra vez Eso es parecito ¡Fum! 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 Ok, ya llegamos acá arriba Vamos a tratar de darle en su madre Este pendejo ¡No! ¡Dios! Ya, ya ¡Rómpete! ¡Rómpete! ¡Que te rompas a la puta mierda! Hasta siento raro De estar gritando ¡Chingadera y media! Porque Siento que incomoda A los vecinos ¡Chingada madre! Data 5 Sí, ok Tu puta madre Siento que los incomoda Y van a decir ¡Este pendejo! ¿Qué le pasa? Tiene No sé ¡Chingadera y media! ¡Oh, fuck! Le escupió a mi pantalla Estoy listo, listo, listo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A tope de power! ¡Pum, pum, 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 pum! Pimpón es un muñeco Muy guapo ¡Oh, por Dios! ¡Dala ahí! Ok Por favor Tío, dame tus superpoderes Que mi tío ¡Era un dios! ¡Era un puto dios! ¡Ay! Ok Vamos a saltar por aquí Ya llegamos a la verga ¡Muere! ¡Puta! ¡Me cago en tu chingada! ¡Madre, ya! Creo que la neta Voy a dejar al pinche contra Para mañana Y voy a ir a grabar Mural Sage Está más tranquilón Ok, ven Puta, ven Dios, Dios, Dios A tope de power, otra vez ¡Otra vez! Ok ¿Listo? ¡Muere, bastarda! ¡Dala! Creo que el pinche monster Que me tomé desde hace tres días No se me quita el puto efecto Creo que van como Cinco Creo que va una semana Del pinche monster ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Maldita sea! Ah, es que aprovecho Porque no está mi papá ¡Sí, cállate, cabrón! ¡Cállate! Dios Entonces esta es mi única oportunidad Como les había contado No tengo luz en mi casa Mi pinche casa Entonces se la está chingando Se la chinga a las cinco o seis Que ya no pasan los pendejos esos Entonces Ya no le dan la multa Aunque ya la va a apagar Ya va a apagar la pinche luz Pero bueno Y ahorita se salieron Por razones Familiares Bueno, no familiares Por razones pendejas Por una estupidez Por eso se salieron Y me abandonaron a la shed Pero bueno Yo aprovecho En grabar Ok Ya sé la verdad Que les gusta cuando grise un chingo Pero No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ok Vamos a darle cinco intentos más Y si no puedo A la verga Voy a poner contra fail O algo así Una mamada así Ok, vamos Ven puta Ven No Un intento Ok, listo Oyen demasiado mis teclas Pero me vale pene Chingas a tu puta madre Segundo intento Intento Mierda No Sube Sube puta Sube Ok, ya estoy aquí Y Drop the base Super Skrillex Dios No mames Ya estaba bien cerquita No me acuerdo No me acuerdo si es el tercero O el cuarto Vamos a ponerle el cuarto intento Este ya es el último Si me va bien Doy un bonus Pero si no A la verga Si por lo menos Le chingo un brazo Sin que me va Ya A la verga Ok Sé que quieren una más Les concederé ese deseo Porque yo sé que le puedo chingar el brazo Yo sé que puedo O sea, joder Sé que puedo El problema es que el video Va a dilatar más de 50.000 minutos Entonces Obviamente no mames Tampoco tanto Y me voy Hacia donde está La Esa chingadera Y me mato Porque soy Bien inteligente Muere puta Muere No mames Pero si ya me había alejado ¿Qué dices? Creo que esta es la séptima oportunidad Va a llegar a las 10 Me vas a la verga Ya Esta es la octava Creo ¿Quién sabe? La neta Me faltan croquedores A ver Concentración Velocidad Soy Me cago En tu puta Madre Mierda Velocidad Soy Veloz Un ganador 45.000 Perdedores Ok Lecho Ya por lo menos Estoy más cerca De ganar Dios 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 No Ok Ya no tengo que subir eso A huevo Tomen tu pinche cara De monstruo Homosexual Violador De niñas A huevo Putos A huevo Bueno Puede que no haga el stage 4 Pero Oh fuck Bueno lo haré Lo haré por ustedes Amiguitos No mames Me hacía lo otro Sin querer Ok Vamos a darle a game Game save A data A data Ah pues Si estaba bien No Le vamos a dar a data 1 Lo vamos a guardar ahí Listo Estupido Que paso Game load Data 1 Si Si Dios 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 Que pedo Pero si ya había pasado esa mierda Ok Listo Vamos Otra vez No No F1 Game load No Game save Data 1 Si Si Ok Listo A huevo Otra vida La tengo rápida La tengo rápida Que es lo mejor Ok Creo que ya ahí viene el boss La neta Solo había llegado a ese El de los pinches tentáculos Este no se que carajos Vaya a hacer Game save Data 1 Si Ok Listo Verga Todavía no Esta es la más segura Es que ya sea el último Huevo Antes de que entre Le voy a dar Save Bite Use Break Fix Trash Upgrade Ok Vamos Puta madre Todavía no es el jefe Ok Lo más segura Es que esta ya sea O sea Game save Otra vez Uno Si Ok Ok Bueno Esta si A la de Huevo Es la última Allá Game blood Ya ven chicos Bueno ya ven amiguitos Por eso tengo que guardar Acá las cosas Tanto rato Tengo que ver aquí ahora Huevo Este por cojones de mono Si no que se muera Pablo Si no es Que se muera Pablo Huevo Sabía que no se iba a morir O no Ah creo que ya me acordé De este pinche boss Es casi igual Es Andale Solo que acá le doy en la madre Cuando se junta No mames Estuvo mucho más fácil Que el otro Pero bueno Ya tengo dos vidas Perras Dos pinches vidas A huevo Stage H5 Ah ya me acordé De este Bueno Ok Game save Data 1 Y listo Bueno chicos Bueno amiguitos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben Pueden seguir en mis redes sociales También Se pueden suscribir Es gratis Va a haber más videos Que les va a gustar Está el de contra 1 Y bueno Espero que les haya gustado Amiguitos Adiós Ah pinche Alex Estrecho Bueno Ok bye Adiós 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 Gracias por ver el video